¿El Dr. Phillips? Es un placer conocerle al Caide Rato. Doctor, usted solicitó a un recluso en particular para que le ayudase en la enfermería. ¡Déjene sobre la mesa! ¡Listo! Hola, soy Laura Olney. Soy periodista. ¿Usted recuerda lo que le hizo el Dr. West? ¡Apártate de él! ¿Quién era ese tipo que te estaba ayudando? Doctor Herbert West, quiero trabajar con usted. De rata a rata está bien, pero transferirlo entre especies no me parece ético. El nanoplasmo es una energía totalmente neutral. Es lo mismo en ratas, perros, ladra, seres humanos. A lo largo de la historia, el hombre ha buscado el secreto de la inmortalidad. Está perdiendo su frescura. Un médico lo ha encontrado. Era una teoría. Pero vale la pena. Esta mierda verde alucina, colega. Estabas muerta. ¡No! Bienvenido a un mundo en donde la muerte es solo el principio. Un joven médico con un pasado oculto. Una hermosa y ambiciosa periodista. Un sábico alcaide. Un preso modénico. Y Herbert West, el reanimador. Bayonne Reanimator. Vuelve a hacer de las suyas. ¡Adiós! Puedes! ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias.